No quiero que haya asuntos inconclusos entre nosotros. Cuando tú estés en silencio, yo estaré preguntándome si tu mente y tu corazón estarán con ella. Gumbos, ¿qué quieres decir, amor? Gumbos, ¿qué quieres decir, Gumbos? Encuéntrala. Averigua si es ella. Gumbos, olvidémoslo. No quiero hacerlo. A ninguno de los dos nos haría bien saber eso. ¿Está bien? No, Mehmet. No puedo vivir así. Yo no quiero esta vida. No quiero que cada día se transforme en una eterna incertidumbre. No lo voy a soportar. Por favor, búscala. Gumbos, no voy a ir a ninguna parte. Nihan está muerta.